continuamos con eventide vamos a seguir bienvenidos chicas y chicas de youtube un nuevo vídeo de eventide estamos en el tercer vídeo puede que haya un poquito de ruido no es cosa mía pero cosas que pasan a ver y el día anterior rompimos el de este los troncos para que saliera el agua de aquí así que vamos a ver ahora qué podemos hacer para seguir avanzando con el hacha rompimos el tronco para romper la presa y había una estatua más adelante un segundito al primer estornudo y por dios veis esta estatua perfecto vale tenemos la flor etérea número 13 fácilmente y una carta aquí del bestiario de cartas de las 30 tan ricamente otro segundito ya sabéis que llevamos unos días que entre la regla y tal estamos que pena vale pues es una estatua dejamos la flor y la carta y de momento pasamos de esta zona de momento vamos a recoger la flor etérea 14 que está aquí son muy fáciles de ver las flores prácticamente colmena que cuelga del árbol en la número 15 y posiblemente aquí tengamos trofeo no de hecho se ha ralentizado un poco ahí está experto de plantas perfecto y eso nos hace indicar que vamos perfecto vamos a la 15 de 30 vamos bien mejor imposible vale es miramos el mundo y somos las plumas bueno espérate aquí debajo de o sea tenéis que salir los de la colmena y venirnos aquí vale quitamos esto ponemos las plumas encima y tenemos como una especie de flecha o algo así o de no no de fecha sido de limpiador como un plumero vale nos acercamos y vale no a la alcoba aquí que si me da la pinza vale añadimos las cerillas de nuestro inventario vale la puerta el batidor de plumas para quitar un poquito el polvo y no sé si podemos entrar todavía a esta habitación pero bueno vamos a la habitación del árbol porque todavía la anterior no podemos entrar nada vale vamos a subir ahora hacia la terraza cuando terminemos de hablar con el amigo estos diálogos me vienen bien para sonarme vamos a seguir al amigo vale tenemos aquí una flor la 16 seguimos sumando para el trofeo obviamente vale examinamos un poquito esto y hablamos con el colega vale vamos a agregar en el inventario ahora otra cosita en la base que tenemos a la izquierda así que vamos bien vamos tranquilos todo va de momento viento en popa creo que todo va bien así que genial este me recuerda al al Dragaras ese a Dragaras del señor de los anillos el hobbit el uno de los magos Dragaras o algo así o Dragaras y tenemos tenemos obras es lo que hay vale volvemos a la habitación del árbol he interactuado con algo aquí pero no es lo que quería vale aquí en este caminete veis que tenemos la flor etérea a la izquierda ¿verdad? y aquí abajo tenemos otra flor etérea ¿vale? perfecto ya llevamos dos en un momentito y también nos llevamos esta manilla usamos el hacha para meter el machetazo a las raíces y nos vamos vale en el jarrón de la izquierda hay una tarjeta o por aquí esperate ¿en dónde? ¿por dónde es? vale aquí hay una tarjeta en la ¿qué pasa? no sé por qué no se da bien bueno vamos a salir un poquito vamos a volver a entrar es que aquí voy a ver una tarjeta pero no sé por qué no sale debería asomar mmm porque yo no tengo la 10 ¿no? ah sí, la he cojado ah, a lo mejor eso ha sido lo que ha brillado antes aquí vale aquí al darle al jarrón he tenido que coger la tarjeta número 10 aquí porque tengo 10 3, 6, 7, 8, 9, 10 correcto pues eso ha sido cuando he dicho coño que ha brillado aquí cuando le he dado al pájaro ha sido la tarjeta correcto ha sido la tarjeta escondida en el jarrón vale pues aquí donde está mi posición es la tarjeta número 10 que sería esta creo la número 10 esa o la que sea pero creo que así va a darla aquí ¿vale? perfecto y yo digo bueno le he dado y yo creía que tenía que ver con los polvos o algo y es que había cogido la tarjeta de aquí vale pues perfecto vale vamos a usar la manija abajo quizá vale por el armario cogemos una pieza y debajo del diario o sea cuando retiremos esto otra pieza vale en el piso debajo de las pinturas de la izquierda tenemos que sublinar el baúl y tenemos esto para poder abrirlo y podemos recoger el mosaico la cuerda volveremos a por la voz más tarde ¿vale? nos vamos para la terraza de nuevo en la base de la golea como veis pues si no va una va otra ¿vale? recogemos la tarjeta número 11 del bestiario y la parte del telescopio perfecto a esas alturas tenemos 11 cartas de 30 genial todo esto perfecto ¿vale? sin problema vale pues usamos la parte del telescopio vale y tenemos una especie de mini coin reto de cabezas vale vale hacia la mitad hacia la derecha el primer punto eh primer punto ¿vale? vale vale el segundo punto arriba arriba vamos a ver a ver no vale si, 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 si ya lo enseño el código ah lo hemos resuelto pues ya está perfecto vale salimos a la zona exterior dándole hacia delante y hacia atrás y mirando por la zona es fácil de encontrar pues nada nos vamos a la zona libre a la zona forestal a la zona forestal vale navegamos por aquí vale el símbolo de bloqueo está en el suelo vale y volvemos a la zona de aire libre la puerta a la izquierda tenía dos símbolos que me faltaban pues ahí están hay que generar los elementos para que todas las piezas sean visibles en la flecha inferior vale a ver la flecha inferior tres veces o sea R2 tres veces una vez L2 y dos veces R2 o sea la primera era tres veces R2 una vez L2 dos veces R2 y ya está fácil por lo tanto como he dicho era tres veces R2 una vez R2 y dos veces R2 no tiene más cogemos la runa que ya tenemos dos runas y los tabrones para llevármelos volvemos al pantano el pantano el pantano no el pantano estaba por detrás exacto esto es el pantano nos acercamos aquí y vemos que este tiene ranuras pues ponemos ranura, ranura ranura, ranura vale y hay que hacer este mínimo vale vale 7 3 2 y 5 vale 7 3 2 5 correcto ahora ahora la secuencia es 1 2 4 2 8 1 y 6 y por último va a ser 8 3 6 8 3 6 7 2 y 5 y me voy a llevar las dos cositas vale examinamos las flores y usemos los tablones para llegar a ellas porque no llegamos sin los tablones vale ya podría ir hacia allá vale una cena de objetos ocultos vale pues por ejemplo esta da igual que fallemos porque como digo por ejemplo el palo para llegar aquí esta da igual que fallemos porque no vamos a hacer la de velocidad ni nada de eso pero si más o menos tenemos una idea vale aquí tenemos más arándanos apartamos y tenemos más arándanos arándanos, arándanos arándanos, arándanos arándanos, arándanos arándanos y arándanos vale hemos encontrado todos se lo hemos fallado una vez perfecto nos vamos al laberinto del bosque vale vamos a entregarle al jabalí los arándanos para que se vaya y nos vamos por el laberinto y nos vamos por el laberinto vale nos vamos por la izquierda bueno, volvemos hacia atrás ¿no? vale podemos quitar el musgo inferior derecha del árbol inferior derecha no veo un segundo bueno, yo creo que encontrará la referencia a la izquierda vale, vamos a tomar primero el camino de la izquierda vale vale ahora vamos a quitar el símbolo de aquí también muy bien lo que no sé muy bien, a ver voy a echar más para atrás antes de ir para allá voy a echar un vistazo por aquí vale vale, es que de primeras deberíamos ir por la izquierda pero no me cuadra con lo que debería haber a ver qué pasa por la derecha este símbolo tampoco me... es que no me cuadra mucho con lo que debería de ver yo no veo más por aquí a ver ah, pues sí, fíjate izquierda vale, como veis es el símbolo vale, si tenéis de izquierda vale vale vale, si quitamos la rama de la derecha para bajarla creamos el segundo símbolo y ahora sí ha salido la flor etérea para recoger que es la que estaba esperando y tomamos el camino de la izquierda el arbusto de la izquierda ahora luego interactuamos el musgo de la esquina inferior de aquí y cogemos la flor vale y el camino correcto es el de la derecha vale, llevamos 20 flores, eh vamos por la derecha recogemos la tarjeta y la carta o sea, la flor 21 y la carta que está, creo que por aquí ¿veis? ahí está, que por eso ha hecho el polvo antes también la número 12 le llevamos 12 cartas llevamos 21 flores todo perfecto y continuamos enseguida vale, vamos a usar el token en la puerta vale, hay que hacer el dibujo que vamos a hacer ahora, vale, para que las líneas vayan por el mismo color que es simplemente rotar con x o cuadrado y hacer las líneas para hacer el camino básicamente como estamos viendo, estamos creando un camino primero por el lateral para que puedan ir conectando no vamos a darle cruz y darle al arriba, ya sabéis que eso está prohibido a ver, eh, aquí ahí sobre todo, bordear, vale bordear mucho que al fin y al cabo es lo que vamos a tener que hacer aquí por ejemplo, para que conecte bien, esta es una buena conexión a ver, esto conecta ahí, esta tiene que conectar así y quedándonos ya con la forma de los dibujos esta hacia abajo, vale, así ¿veis? como va quedando esto más o menos este de aquí tiene que mirar hacia abajo algo así, ¿vale? y esta de aquí así, ¿veis? y más o menos viendo cómo están los dibujos predispuestos este que tengo aquí tiene que estar así, ¿vale? ir mirando más o menos cómo va el tema de dibujo porque esta no va a ir así, está bien aquí, ¿veis? más o menos estáis viendo ya cómo se van quedando los dibujos así, ¿veis? que esta parte ya está perfecta prácticamente de aquí me falta que esto gire para acá y vuelva a quedar bien, me falta por combinar esta pero esta, ya estáis viendo que está teniendo sentido, ¿no? que la única que no tiene sentido es esta de aquí ahora ya tiene sentido, ¿vale? y todo esto está bien organizado prácticamente lo único que falta es girar esta de aquí y esto está teniendo sentido, ¿vale? aunque parezca que no por esta de aquí esto está teniendo sentido sobre todo si hago así bueno, así, una más, ¿no? ahora, ahora sí tiene sentido, ¿veis? que todo va en orden todo ha fluido, menos esta de aquí creo que esta todavía no tiene sentido hasta que haga un par de movimientos como este, por ejemplo y ahora sin embargo todo está conectado menos esta de aquí que es la última gira pero estáis viendo el dibujo que está todo conectado prácticamente todo menos esta que así, ahora sí ¿veis? y está todo conectado todito conectado menos esta de aquí que en cuanto la gire pues prácticamente vamos a dejar el dibujo terminado, ¿vale? hay una por aquí que no cuadra y tenemos que buscar cuál es para terminar, ¿vale? y creo que es esta de en medio como estáis viendo no conecta bien porque le falta girarse del todo o sea, hay que darle la vuelta dos, yo creo que dándole dos cuadrados ya sé, bueno, tres cuadrados ya se completaba, ¿no? que todo tuviera conexión no era complicada no es una de estas complicadas así que ya está continuamos hasta la siguiente área la flor 22 está aquí esta es la flor 22 corazón del bosque perfecto y vamos a seguir avanzando lo próximo será encontrar la mitad de las cartas, ¿vale? vale, hemos encontrado la 22 flor 22 flor 22 aquí y si examinamos el tronco también tenemos la flor 23 y la tarjeta 13 está escondida debajo entonces para que salga tenemos que sacarla, ¿no? ahí está ahí está, ¿veis? hemos encontrado la carta la número 13 perfecto recolectamos agua y agregamos el agua con hoja en nuestro inventario raíces del árbol en línea recta y usamos la hoja con agua para darle un poco de vida a esto, ¿vale? vale, le damos caña y esto es otro minijuego vale, hay que mover los nudos hasta que no se crucen bien por ejemplo, esto por aquí este nudo de de aquí por abajo a ver, este nudo aquí abajo este nudo más abajo este nudo lo vamos a subir para arriba vale, va, hay que hacer que no se crucen como veis, ahí está ahí, ¿no? que hemos dejado un hueco para que no se cruzase en ningún momento todo perfecto todavía no podemos recoger el premio así que retrocedemos un poquito hasta volver al pueblo en el pueblo en el pueblo Vale, hemos retrocedido creo que hasta aquí Que es el sitio bueno Y aquí pues Tenemos que Usar la cuerda para sujetar el disco Vale, y esto aquí Vale, perfecto, se abre Nos acercamos al agujero Y cogemos Una herradura Un cuerno Y nada más, ¿no? Vale, sí, cuernos teníamos dos Sí, ahora tenemos dos Este virjord y una herradura Perfecto Ahora tenemos que volver a la playa Hay que retroceder Una más Aquí Tenemos que Exeminar las estatuas de madera Y colocar los cuernos del diablo A quien le falta Cogemos, por tanto, la boca La ficha redonda Y la colocamos en el centro De la estatua de la izquierda Se lo devolvemos el ojo Y la lengua Y esto Se lo damos En la boca Para que se abra la mano Y recuperar El mango Recogemos la tarjeta 14 De la boca también Vale Tarjeta 14 Y tenemos el mango de la hoz Volvemos a la habitación del árbol Creo que está por aquí El cofre debajo de las pinturas Tenía la hoz Pues ahora ya tenemos una hoz Vale, regresamos al árbol Salvemos la escalera de frente El árbol Ah, supongo que será No, aquí no podemos echar esto No No Tampoco Había una escalera Ah, vale Aquí al árbol Vale Es verdad Este árbol, vale O sea, tenemos la hoz Nos vamos para el frente Y tenemos aquí el árbol Nos acercamos Y esto es La piña que podemos cosechar Eso es Ahora con la piña Nos volvemos A la terraza Y lanzamos A la hoguera La primera piña A quemarla El árbol Vale, nos da la llave Vale, pues hasta aquí Podríamos dejarlo por hoy Más que nada porque El capítulo 4 Es un pelín largo Bueno, capítulo 4 Lo que yo interpreto como capítulo 4 Tiene Unas Tres Cuatro Cinco, seis, siete, ocho Sí, es larguillo Pero bueno Pues eso, el fuego ha hablado y con la ayuda de Lessie Aprendemos a buscar el misterio Tuber Que pueda ayudarte a domesticar a la polilla Vamos a salir de todas formas un poquito por aquí Podríamos usar la llave de fuego aquí Vale, y se abre un baúl de objetos Y encontrar los elementos Vale Vamos a ver Vamos a encontrar Esto Que necesitamos Esto El reloj Vale Esto Un reloj Vale Ya tenemos el primero Necesito más piezas No están aquí todas Mecanismo este Falta para abrirse Ah, mira Esta Me falta otra Que está por aquí creo Vale Cogemos esto también Esto necesita una llave Que está aquí Vale Más cositas Esto 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 de aquí El anillo de aquí Esto Esto Y esto Y el anillo de aquí Esto no es Parte No Me falta un tubo Y un anillo Mira Anillo Y me falta un tubito Que está aquí ¿No? Eso es Vale Pues ya tenemos El cuerno Es mejor Haber hecho Todo Lo relacionado Con los objetos Al principio Que no ahora Pero bueno Vale Nos vamos hasta el pantano El pantano El pantano El pantano estaba Atrás ¿No? Creo que esto era el pantano Bueno no Porque aquí Bueno aquí No puedo ir más Para atrás El pantano no es esto Va para adelante Ah mira Este es el pantano Bueno Esto lo ponen pantano Pero bueno Zoom aquí Usamos el cuerno E ingresamos A la nueva área Yo creo que ahí Si que lo vamos a dejar Porque esto ya es Una nueva Como zona Nuevo objetivo Rock house Y aquí lo vamos a dejar Vale Desde el próximo día Continuamos Hemos hecho Algunos trofeillos Disculpad por El ruido Intentado quitar Todo lo posible Pero bueno Es lo que hay Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Espero que sea Creo que así es muy bien Continuamos con todo Lo que tenemos por delante No es poco Nos vemos Hasta pronto Chao Bye bye Hasta otra Así trofeando Disfrutando Prateando Ya sabéis A darle caña Como siempre Nos vemos Hasta pronto Chao Bye bye Hasta otra Chao Chao